Muy buenas a todos. Hoy voy a tocar un tema que es curioso, ¿no? Si menos es curioso. Tenemos las dudas que si nos merece la pena a veces invertir miles de euros en una pieza o es preferible invertir cientos de euros. Siempre dependerá del poder adquisitivo que tengamos cada uno. En este caso, os traigo dentro de la misma gama, tenemos Seiko Sport 5 y un Seiko Prospects, un Diver. La diferencia entre uno y otro, pues en cuanto al precio, es bastante significativa, ¿vale? Hablamos de varios miles de euros. Entonces, ¿vale la pena invertir o gastar miles de euros en una pieza pudiendo adquirir otra que nos proporciona el mismo placer temporal? Vamos a verlo. Hablamos de este caso, tenemos estos Seiko, pero también podríamos hablar de este Casio, comparándolo con este Casio, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre el tema. Bueno, en este caso, en cuanto, si miramos calidades, evidentemente, vamos a ponerlo así para separarlo por clases, vamos a ser un poco clasistas. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. En este caso hablamos de esta pieza que puede costar 20 o 30 euros, esta pieza que se nos va a los 800 euros, esta pieza que cuesta 300 euros y esta pieza que cuesta más de 4.000 euros. Hablamos de los digitales. Bueno, pues vamos a ver, en esta gama hablamos de Seiko, el módulo, uno tenemos triple sensor, tenemos unas resinas, tenemos unas antenas que no tenemos para nada en este nivel de reloj, ¿no? Aquí sí que hay una diferencia muy grande, ¿no? En cuanto a calidades, porque uno hablamos de una cosita que es para niños, que apenas es resistente al agua, que apenas tenemos, bueno, un poco de luz y poco más, un cronómetro. Está muy bien este reloj, para lo que es y para lo que vale, si queremos que nos dé la hora, cualquier reloj nos va a dar la hora. Y incluso dicen que el que está parado, un analógico, da dos veces bien la hora al día. Entonces, cualquier reloj nos va a dar bien la hora, pero al llevar un reloj y llevar otro en la muñeca, los que somos aficionados a los relojes, pues nos aportan cosas diferentes. Este reloj, tenerlo en la muñeca, mirarlo y ver la hora, te aporta una cosa, que al tener este, pues ¿qué quieres que te diga? Este no nos aporta prácticamente nada. Lo tenemos aquí, pues porque, bueno, tiene que haber de todo, ¿no? En cuanto a relojes, aquí ya, en los analógicos, ya tenemos otra diferencia. Aquí ya hablamos de calidades, de maquinaria, calidades de cristal, calidades de acero, calidades de materiales. En este caso, este reloj, como ya dice en su vídeo, en su día, nos aporta mucho para la pieza que es. Es un reloj de 300 euros que, por ser lo que es, aporta mucho. Este reloj, sin embargo, por el precio que tiene, no aporta tanto. Aquí estaríamos hablando de un reloj de 4.500 euros, que sí, tiene pulido zaratsu, el acero es siempre brillante, como podéis ver, tiene bisel cerámico, zafiro, la maquinaria es una 8L35, una precisión de 2 segundos día, digamos, es un reloj cronógrafo, ¿vale? Con calidad COSC superándola. Y en este caso, es un 200 metros. Y este, pues tenemos una maquinaria que es bastante simple, un 4R36. Precisión, podemos andar de los 15-20 segundos más o menos al día. Habrá alguno que esté mejor ajustado, que igual lo sacamos aquí, a 12-10 segundos. Pero no es calidad COSC, ni muchísimo menos, ¿no? Son 100 metros. Pero vamos a hablar de lo que hablamos, ¿no? De lo que aportan. Cuando una persona se compra esta pieza, seguramente se resta al año el adquirir más piezas. Porque se ha gastado todo, digamos, todo el dinero que tenía destinado a relojes o a caprichos, se lo ha gastado una sola pieza. En este caso, podemos comprar esta pieza, más esta, más esta. Y multiplicarlo por dos o por tres para llegar al valor de una sola pieza. Vosotros, ¿qué sois partidarios? ¿De tener varias piezas pequeñas o tener una grande? Es una duda que nos asalta a todos y que todos que somos compradores o coleccionistas de relojes, pues siempre la tenemos presente, ¿no? Que es mejor invertir en una pieza o comprarte 4, 5, 6 diferentes pequeñitas, invertir en una pieza o lo mismo con este reloj. Para mí, entre este y este hay una diferencia abismal y siempre invertiría a por este, por calidades y por prestaciones y este lo descartaría. Ya la duda que nos asalta ya es con estos. ¿Vale? Porque, salvo la precisión, más o menos, ya os he dicho antes, de... Este tiene dos segundos al día, segundo y medio, dos segundos al día, y este tiene, pues, se nos puede ir a diez segundos al día. Salvo esto, este aporta mucho para el valor que tiene y este no aporta tanto como el valor que tiene. Esta es una edición especial, son 1.500 unidades para todo el mundo, el otro, pues, lo tenemos siempre que queramos. ¿La exclusividad se paga? En este caso, pues, puedo decir que sí. Hay que pagar la exclusividad. Y al tener, pues, una pieza, pues, hay que pagarla. No sé qué deciros, ¿no? Vosotros, ¿qué opináis al respecto? Aquí tenemos el Toyota, también es exclusivo. ¿Qué opináis al respecto? ¿Sois más de una pieza? De una pieza, perdón. O de 10, 20 piezas al año para equipar al otro. ¿Os preferís invertir en una sola pieza? Bueno, espero escuchar vuestros comentarios, leerlo y a ver qué preferís. Venga, un abrazo para todos.